1831, el viaje del Beagle. Un periplo de cinco años donde Charles Darwin explora, experimenta, vive y descubre. Cree que es posible que las especies hayan evolucionado con el paso del tiempo, pero no tiene una teoría de cómo ha ocurrido. 1837, regresa a su casa de Londres con una serie de ideas en su cabeza. ¿Y si todos los animales vinieran de una serie de especies en común y, a lo largo de los años y de sus necesidades, hubieran sufrido cambios genéticos para adaptarse al medio? Toma una serie de cuadernos de color rojo sobre los que empieza a bosquejar su idea de la evolución de las especies, de dónde vienen los animales y cuál es su origen. Hace un dibujito en su libreta. Dibuja la figura de un árbol y escribe sobre ella. Jobbienso. Es su boceto del árbol de la vida. Ata todas las ramas en un tronco común y establece las causas de la ramificación. Variación, selección natural, extinción. 1859, Darwin publica El origen de las especies. En él, alumbra la teoría de la evolución de las especies a partir de la selección natural y transforma para siempre la manera de entender nuestro lugar en el mundo. Encuentra, por caminos apartados de los dogmas de su tiempo, una nueva explicación para las infinitas formas de la vida. Es un rupturista en su forma de ver el mundo y la sociedad. Todo sería perfecto, de no ser porque, en realidad, la naturaleza no funciona así. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al campo.